Evidentemente estamos en un proceso de transformación acelerada que con un fondo de los mejores objetivos está provocando una serie de dificultades que en mi opinión surgen de muchas cuestiones pero particularmente de la incapacidad que tenemos evidentemente los argentinos de respetarnos, de conversar y de establecer paso a paso el camino para esa transformación Estoy hablando concretamente de la situación que se da entre Chubut, los gobernadores patagónicos los habitantes de la Patagonia y el gobierno central Yo creo que la solución está, es posible y debe ser posible no hay alternativa porque es imposible construir algo haciéndonos daños tras daño Acá no se trata de ver quién gana, quién provoca más daño o quién se impone Se trata de establecer cierta ingeniería que permita que tanto la provincia, el interior, las regiones como formadores de la economía del país ayuden a alcanzar los objetivos que se propone el gobierno central que están decididos por un voto mayoritario pero no puede haber más daño del que ya está sufriendo nuestra sociedad en el interior Tenemos muchas preocupaciones, la incertidumbre hay que tratar de minimizarla y para eso necesitamos las medidas de los gobiernos Por lo tanto hay ciertas dificultades que deben resolverse en cierta intimidad y no con expresiones públicas para que el común del argentino, el común de la sociedad pueda dedicarse a hacer su granito de arena esto es, los trabajadores y son las empresas Esto no está ocurriendo así, está derivando progresivamente escalándose hacia lo contrario y no puede ser, y me permito opinar una cosa simple Todos deseamos que no llegue a mayores todos deseamos que la sangre no llegue al río y debemos tener en cuenta que así como el gobierno nacional pacta después de incumplimientos con los acreedores externos durante toda la vida como no es posible pactar algo en armonía con las posibilidades de las provincias Esto no es imposible, tiene una lógica constructiva y yo creo que son las improntas personales las que son un obstáculo para esto y esto hay que resolverlo entre las personas como argentinos Primero tienen que resolver los políticos este es un tema político, nosotros somos nada más que pagamos las consecuencias, por lo tanto estamos mal como país en lo económico estamos mal como industriales porque no podemos definir un futuro hasta hace dos meses teníamos un futuro de estabilidad, de inserción en el mundo, de bajar los impuestos sabíamos que hay una ventana de tiempo de sacrificio y creo que hasta el más pobre de los contribuyentes argentinos está dispuesto a aceptarlo pero estas formas no construyen, no nos dan tiempo para lograr esos objetivos hay que procurar que la gente viva en paz, seguridad son cosas que deben privilegiar y si alguien tiene que maltratarse que a veces pasa, que lo haga en la intimidad entre cuatro paredes y solo para ellos pero no a la vista de todo el país y si alguien tiene que ver en la intimidad